Uno de los espacios que se presenta en estas elecciones es el MAC, Misión, Acción, Compromiso, que lleva como precandidato a concejal a Jorge Díaz y está aquí acompañado en la mañana de hoy por las precandidatas a consejeras escolares Lucía Ecker y Marcela Lectra. A los tres gracias por venir. ¿Cómo están? ¿Qué es? ¿Cómo va? Está bien, muchas gracias. Bueno, ¿cómo van estos días de campaña, Jorge? Cada día más lindos, cada día más entusiasmados. El otro día me lo encontré colgando carteles y me dice, ¿cómo me viste? Ah, viste, yo los encuentro. Es que hay que hacer de todo aquí, no es cuestión de pararse en una posición aquí, hay que prender y apagar la luz si es posible todos los días y todos hacemos de todo. Ese es el verdadero valor de la militancia. Para un hombre como vos, que has atravesado tantas campañas políticas y en momentos tan difíciles de la política en verdadero, que eran momentos fuertes realmente, Jorge, ¿cómo lo vivís hoy? Y al estar participando dentro de este espacio, volver de alguna manera a la política y sobre todo, nutrierte con todo este grupo de gente que los está acompañando. Ahí justamente estás diciendo, sí, lo vivo con una paz, con una serenidad como nunca tuve en una campaña. Siempre la campaña política te pone esa cosa de un clima muy duro, muy complicado de egos, de luchas, de posicionamientos. Y acá no, acá es otra cosa, es otro clima. La capacidad, la entrega. Cuando vos me decías de la otra noche que yo andaba acompañando a alguna gente poniendo pasacalles, nunca había visto en mi vida. De pronto a las 10 de la noche nos habíamos citado en el local de MAC y aparecieron 7 u 8 camionetas con sus escaleras y éramos más de 40, casi 50 personas trabajando y en 3 horas es un trabajo que en otro tiempo nos hubiera llevado una semana. O sea, hay una entrega, un compromiso, digamos, una responsabilidad en el papel que le toca a cada uno y el papel primordial, ¿cierto? Después también, cada uno haciendo de todo. Acá a nadie se le cae ninguna coronita por nada. Todos somos de trabajo y desde ese trabajo, digamos, en lo físico hasta también en la elaboración de un programa, ya estamos poniendo al aire las propuestas específicas para cada uno de los temas que hace a la vida política y económica de la ciudad. Tenemos una propuesta, por supuesto tenemos una crítica, a veces positiva, porque también vamos a decir esto, vamos a acompañar todo aquello que esté bien, a nuestro criterio que esté bien o que haya consenso, ¿no es cierto? Pero también cada crítica va a ir acompañada de una propuesta, no vamos a criticar, no vamos a rechazar ninguno de los temas que estén instalados porque sí. Algunos lo merecen, son muy graves, hay cosas muy graves que están pasando en Maradero, hace un rato hablabas un tema muy difícil. Y claro que vamos a estar criticando eso, pero con nivel, con la altura. Pero a cada cosa le vamos a poner una propuesta. Casualmente esta noche estamos teniendo estos días en uno de los campos más difíciles y que más lejano está uno que el tema de la salud, estamos teniendo reuniones con profesionales de la salud para armar un, ya casi lo tenemos listo, un buen proyecto, una buena propuesta para el área de salud. ¿Qué es lo que más preocupa de la salud de Maradero? En principio, bueno, ya hay una cuestión elemental que te marca que no hay una política de salud, se está reaccionando ante el hecho consumado prácticamente, no tenemos un secretario de salud. En el barrio tapamos el pozo cuando el chico se cayó. Exactamente. Y remiendo tras remiendo ya sabe cómo queda la cosa. Esto es, digamos, acá hay que tener primero un programa perfecto de salud para el hoy y para el corto y mediano plazo. Y tiene que estar, por lo menos tiene que estar ejecutado por un secretario de salud o un consejo de salud multisectorial, ¿no es cierto? Pero me parece que lo ideal es un secretario de salud, ¿no es cierto? Y eso hay que trabajarlo muy bien, estamos, si hoy estamos en emergencia laboral, ya se está pidiendo emergencia alimentaria y esto sigue durante mucho tiempo, un poco más porque va a seguir por un tiempo. Sí, sobre la salud es lo primero que recomiendo, ¿no? ¿Cuánto falta para que declaremos una emergencia de salud? Entonces, probamos hoy, vayamos fuertemente a trabajar sobre eso, pero necesitamos que no solamente tengamos un hospital bien montado, que el sector privado también esté involucrado en el tema, sino que también haya una política de salud para prevenir lo que, digamos, casi seguramente se va a venir. Ahora, parece sencillo cuando uno lo escucha y lo habla a esto de decir, bueno, designemos un secretario de salud. ¿Por qué no se logra? No sé por qué no se logra, me parece que hay cosas que quiero creer, algunos me dicen por ahí que es por ahorrar funcionarios, y yo te digo la verdad, hoy por hoy, como estamos aquí en Valadero y en muchos otros lugares, para mí es más imprescindible un secretario de salud que un secretario de gobierno, porque las funciones del secretario de gobierno, otro nivel de secretario, hasta el propio intendente, bastante de ellas las puede cumplir. Contento de estar sin un con tu comentario. No, pero no hablo, no lo hablo por Martín, porque, digamos, lo respeto mucho y veo que pone empeño y trabaja, no estoy en contra de él. Hablo en cuanto a si el criterio es ahorrar, digamos, no podés ahorrar ni en salud ni en acción social, en estos tiempos, está claro, ¿no es cierto? ¿Trabajo en la calle, en los barrios? Claro, hay un equipo muy importante en acción social, y digamos, siguiendo con salud, tenemos una serie de salas periféricas, ¿no es cierto? Faltarían más todavía, pero ¿hay la suficiente cantidad de personal, de médicos con las horas suficientes dedicadas a cada una de esas salas en el tiempo que la gente tiene una necesidad de concurrir? Lo hay, me parece que no, ha habido recortes incluso en los últimos tiempos en medicamentos, alguien estaba denunciando en estos días que se han administrado vacunas vencidas. Yo te digo la verdad que, digamos, todo eso requiere una atención muy, muy especial. Y en cuanto a la parte de acción social, el municipio tiene un cuerpo muy importante de asistentes sociales, o de gente con experiencia en los barrios, digamos, yo me gustaría ver que estén muy, muy fuertemente con presencia en el barrio, y no centralizados en un local, en una oficina, esperando que el problema venga. Aquí hoy, más que nunca, los tiempos modernos marcan eso, hay que ir delante y prever el problema que va a venir. Me parece también que hay un tema de sábana corta, está claro, los recursos municipales, no voy a justificar a nadie, pero si además de que no se pone la inteligencia, digamos, en planificar y en organizar todo tipo de políticas, los recursos son escasos, y es lógico, son escasos, en estos tiempos son escasos, más para un municipio, entonces estamos en un gran problema. Tenemos propuestas para las tres cosas, incluso para la escasez de los recursos. Ustedes, digo, desde el sector que les va a tocar ocupar, que en este caso son precandidatas a consejeras escolares, en la escuela se ve, además, lo que Jorge acaba de narrar, digo, siempre es el, después de la casa es el segundo lugar donde uno ve las necesidades, donde ve la falta de acompañamiento si se quiere, y me imagino que para ustedes debe ser difícil también encarar ese tema, por un lado como docentes, pero también en la propuesta de, bueno, desde el consejo escolar que se puede hacer al respecto, ¿no? Sí, hay varios temas por ahí para tratar, bueno, Jorge bien decía el tema de los recursos, ¿no? Sabemos que el consejo escolar necesita ayuda por parte de municipalidad, sabemos que también una de las propuestas que tenemos en el proyecto es que haya un convenio con municipalidad para seguir insistiendo en el tema, por ahí que precisábamos el otro día, de los caminos, la accesibilidad a los caminos, las escuelas rurales, de que todos tengamos la misma posibilidad, tanto en la escuela de zona urbana como rural, de poder llegar, tanto docentes como alumnos. Sí, muchos temas que refieren al camino, por ejemplo, ha pasado con los remises que no quieren acceder, que nos han dejado a mitad de camino, y las docentes teníamos que llegar poniéndonos las botas y caminar algunos kilómetros para poder llegar, y así mismo los padres, que muchas veces también hay solidaridad por parte de los padres. Yo trabajé en una escuela de campo, y había una familia que siempre estaba dispuesta, iba con su camioneta, nos esperaba donde se terminaba el asfalto, y subíamos con ellos y nos llevaban hasta la escuela. Pero los caminos eran difíciles, y a veces también nos daba un poquito de temor viajar con ellos, porque aunque uno sabe que manejan bien, no era tan fácil acceder. Pero bueno, hay cosas que sabemos que se pueden solucionar. Y sabemos que muchas veces para los chicos de campo, la escuela es un lugar primordial para su formación. Sí, más que nada, yo en esa escuela había comedor, y chico que no llegaba ese día, no tenía su copa de leche, no tenía su merienda, su almuerzo, y es muy difícil, porque sabemos que necesitan, como vos decís, el segundo hogar. En la escuela muchas veces se busca poder suplir, en los hogares muchas veces con la falta de trabajo de los padres, se nota muchísimo la necesidad de los chicos de poder comer antes de aprender. Marcela, ¿y en tu caso? Sí, también queremos ver, proponer, bueno, el tema de más control, en lo que son los comedores, que realmente la comida vaya a los chicos, que se pueda mejorar, si bien en el último tiempo se ha estado mejorando los menús y la calidad de la comida, bueno, seguir por ese... Efectivamente también ha crecido el número de chicos que van a los comedores. Sí, seguir por ese camino, ¿no? Mejorando día a día, viendo que realmente el menú esté acorde a la necesidad de los nenes, y sea realmente el alimento que ellos necesitan. Queremos también, bueno, sabemos que la provincia provee los menúes a través de nutricionistas, y bueno, nosotros también, como desde nuestro lugar, apoyar eso, hacer un control de esos menúes que realmente sean lo que realmente los nenes necesitan, y no siempre lo mismo, sino que haya una dieta balanceada, un buen alimento para ellos, porque obviamente, como vos decís, cada día hay más necesidad, los chicos cada vez necesitan más, y bueno, estamos en el camino de controlar justamente que el alimento llegue a ellos. Les pregunto por otro tema que también esta mañana justamente estuvimos hablando aquí, que es la seguridad. ¿Qué pasa con la seguridad? Bueno, la seguridad es uno de los temas que más preocupa a la población hoy en día, entre los tres principales que más preocupan a la población, digamos, y nos merecemos, yo creo, ponernos, sentarnos, abrir el abanico, digamos, de opinión en cuanto a qué hacer con esto, tienen que intervenir otros sectores también de la vida económica y social de la ciudad para diseñar una política de seguridad, otro punto en el cual no tiene el municipio y un secretario de seguridad. Y está claro que la seguridad no puede quedar solamente en manos del comisario, por mejor que sea el comisario, ¿no es cierto? Porque acá hay, eso diría, hoy la seguridad recae sobre tres patas que sostienen San de Ameaje, ¿no es cierto? Por supuesto la policía, por supuesto los jueces, y la tercer pata, esto ha caído evidentemente sobre el departamento ejecutivo del municipio, ¿no es cierto? Y yo creo que el intendente municipal, en este caso la intendente, ponen todos los distritos, el intendente tiene que elaborar una política de salud con todos los sectores que atañen a esto, pero también poner a alguien responsable, a alguien con idoneidad, digamos, en el tema y que tenga su vez consenso a la población, ¿no es cierto? Hoy es un tema muy difícil. Parece raro que tengamos que hablar de esto en una población relativamente pequeña como la nuestra, que todavía conserva muchos de sus rasgos de pueblo, digamos, donde muchísimos nos conocemos unos a otros, ¿no es cierto? Pero bueno, ya cada vez los caminos se han acortado respecto de los grandes centros de población que tienen problemáticas tremendas, y mucho de eso deriva para aquí, pero también hay otro tipo de problemáticas sociales aquí en los últimos tiempos, nos ha penetrado bastante el tema de la drogadicción, y si hay drogadicción quiere decir que hay narco, hay narcotráfico, ¿no es cierto? Así que es una cuestión que tenemos que asumir muy fuertemente con profesionales y no nos podemos quedar solamente en que podemos tener las mejores políticas, digamos, para la recuperación de aquellos que caen en la adicción, tenemos que estar pasos adelante para... Erradicar el problema realmente. Exacto, en el primer momento lo que tendríamos que hacer es hacer una política muy muy fuerte para que no siga avanzando, que esto quede aquí. Fíjate lo que decía hace un rato aquí Lidia, nos contaba su nieta, atravesaba un problema de adicción, y nos decía, no fue tan difícil encontrar un lugar donde atiendan a las mujeres. Exactamente, bueno, yo cuando estaba escuchando eso, yo te refería, pensaba, digamos, la iglesia tiene un centro de adicción que no se... Tiene uno para hablar y otro para mujeres, ¿no es cierto? Y debe ser esa problemática, porque vemos que los jueces derivan... Tenemos varios casos de internados que son derivaciones de jueces, algunos de ellos son ya con alguna condena, digamos, pero en el caso de mujeres hay muy poquita población. Se ve que no está bien todavía visto, digamos, no está verificado que existe esta posibilidad, ¿no es cierto? Pero de cualquier manera no deja de ser una iniciativa de una institución. Esto tendría que ser parte ya de una institución oficial, el Estado tiene que hacerse cargo de esto. No puede quedar... Hay muchas cosas en manos de instituciones que con mucha gana, con mucha polenta, ponen adelante un montón de cosas, y no solamente las iglesias, la iglesia católica también, tiene cáritas, tiene otras cosas, bueno, y otras instituciones enfrentan un montón de problemas de esto. Pero el Estado tiene un agujero negro muy grande. Sobre todo el acompañamiento del desordenero. Exactamente. Y en la seguridad creo que viene por ahí. Tenemos que poner sobre la mesa todas las variables, involucrarnos un montón de sectores, junto a la policía, junto a los jueces, junto al Estado municipal, y además también la administración de los recursos. Muchas veces no alcanzan los recursos, pero sabemos que vienen una serie de recursos desde provincias de la Nación, que no sé si son todos aplicados al área de la seguridad. Estas son otras cosas que queremos ver. Queremos una transparencia en que cada ciudadano tenga la posibilidad de ver día a día, día a día, online te diría yo, en qué se gastan los recursos, los pocos recursos o muchos que pueda tener un municipio. Todos tenemos derecho a ser... Eso es también el trabajo de los concejales, ¿no? Exactamente. Pero hay que crear un instrumento. Hoy en día que todo se maneja tan... Hay posibilidades por Internet, de tantas cosas con las redes sociales. El municipio tendría que estar mostrando todos los días cuánto ingresa a sus arcas de distintos rubros, de distintos recaudaciones, coparticipación, y en qué se gastó en ese día. Más allá de la rendición anual de cuentas, que son muy pocos los que la pueden ver y tienen capacidad de analizarla, ¿no es cierto? Esto daría la posibilidad de que podamos, entre todos, decir, a ver, cuánto está ingresando, ya que estamos en el tema de seguridad, cuánto ingresa por año... Hay una cuenta muy especial del tema de seguridad. ¿Se está aplicando toda la seguridad o desde allí se toman fondos para cubrir agujeros en otras áreas? Esto lo quiero saber. Más allá de que pueda haber comentarios rodando... Quiero saber lo que queremos saber. Es imprescindible que lo sepamos todos. Sin dudas. Hablamos de seguridad, salud, educación, algunos de los temas. ¿Qué otra propuesta tiene el MAC para la comunidad? Bueno, en cuanto al tema también que hace a la eficiencia y a aumentar la calidad de los servicios, queremos implementar un programa en el cual el vecino, mediante algún instrumento y participación, pueda controlar la calidad de los servicios que presta el municipio. No solamente los servicios públicos que todos recibimos, cada uno en el frente de nuestra casa, sino también aquella obra pública que se hace para beneficiar a los vecinos. Queremos que el vecino también tenga, por lo menos ahí, voz, digamos, para calificar cómo se hace ese trabajo. Necesitamos aumentar la eficiencia. Y después hay otras cuestiones. Hay una... Estamos queriendo proponer... El Mercosur ha creado un programa que se llama Mercosudades. Es una red de ciudades que están trabajando en conjunto, cruzando políticas, propuestas, entre unos y otros. Y eso hace que se puedan conseguir incluso recursos, ideas, programas que se puedan aplicar. Y además, una relación muchas veces de punto a punto entre ciudades. Tenemos que buscar, por lo menos, decimos nosotros, en un principio, cinco ciudades que puedan complementarse con nosotros. Ni siquiera que sean iguales a nosotros. ¿Para qué? Para ver cómo han crecido otros que tienen más crecimiento que nosotros. Y además también para crear oportunidades, incluso hasta de inversiones. Ofrecer directamente la posibilidad de inversión, directamente punto a punto a sus ciudades. Esto se está usando mucho en el mundo. Eso complementa también al otro tema que queremos proponer, que es la regionalización. Alguna vez yo propuse, cuando estuve en la dirección de turismo, formamos el corredor turístico del noreste de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que esta es una herramienta. Hoy el mundo ya son muy pocas las ciudades que plantean su promoción y su crecimiento turístico solitariamente. Hoy la región es fundamental, los corredores son fundamentales. Y nosotros, esto lo vengo diciendo y tenemos que hacerlo prontamente. Nosotros estamos en medio de un trío, formaríamos un trío extraordinario de atracción turística con San Antonio de Areco, que ya tiene una identidad turística hasta internacional. Exacto. Y de San Pedro. Es un corredor de unos 100 kilómetros, más o menos, donde se puede mover la gente tranquilamente y presentar una oferta conjunta. Estamos en un momento muy especial. El sector privado de Varadero ha hecho inversiones muy importantes en los últimos tiempos. Creo que para la próxima demanda, ni hablar de la de hoy, tenemos una muy buena cantidad de plazas hoteleras y de muy buena calidad, y lo mismo con la gastronomía. Así que podemos salir a competir y a ofertar tranquilamente lo nuestro regionalmente. Y con el corredor, la idea es que este corredor se transforme en una especie de tapial, por así decir, de tapia, al puente Sara de Teblazo Largo. El 80% de los recursos que recibe el corredor turístico del río Uruguay y de Entre Ríos es emitido desde esta región. La ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, y toda nuestra región aquí norte de la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos que hacer un plan en el cual tranquilamente, porque tenemos una oferta bastante similar, y tenemos otras cosas que esta vez no han sido bien difundidas, tenemos que apirar por lo menos a retener un 50% de ese flujo turístico que alimenta a Entre Ríos, que pueda quedar acá en nuestra región. Y bien repartido eso, te puedo asegurar que es muchísimo dinero incrementando nuestra economía regional. ¿Tiene un número de lista ya? 826. 826. Recordemos que la de ustedes es boleta única. Sí. ¿Les preocupa un poco eso? Sí. Sí, es una preocupación. Bueno, hablo yo solo, pero bueno, sí, creo que por el... Es una expectativa, No, pero hablo, hablo para terminar. Creo que lo nuevo también a veces da un poco de pensar, a ver qué proponen, qué cosas nuevas pueden llegar a ver. Sí. Porque a veces conocemos, pero me parece que lo nuevo, el desafío, también da un poquito de gustito para poder cambiar. Y aparte, bueno, el trabajar todos juntos en equipo me parece que es algo lindo, lo vemos que estamos trabajando bien, con ganas, eso es lo importante, que no nos sentimos presionados. Y bueno, en este tiempo que hemos estado compartiendo, tanto con Jorge, con los demás concejal y consejero, las reuniones que hemos tenido, siempre salen buenas ideas y ganas de seguir adelante. Sí, la mayoría de estas cosas no son mías, esto surge de todo un grupo de trabajo. Exacto. Te decía de la boleta, creo que va a estar última ya en las mesas, va a ser la última, ahora el número, va solita. Quizás el tema de cortar boletas, hay personas que quizás no saben cómo hacerlo, por eso habría que también enseñarles cómo tienen que hacerlo, ¿no? Tengo miedo que se superponga el que alguien no corte la boleta local cuando quiera votar las listas seccionales, provinciales y nacionales, y entonces el voto queda nulo, tanto para nosotros como para el otro. Uno como para el otro, exacto. Es cierto. Así que vamos a tener que hacer un poquito de docencia en estos días. Sí. Gracias a los tres por haber venido, y aquí a la señora que no me la han presentado, pero que los estuvo acompañando también. Sí, sí, yo soy parte del equipo de MAC, bueno, soy Flavia, yo ahora estoy trabajando en la parte institucional, pero también soy candidata a concejal suplente, y bueno, el tema de la boleta nuestra es que, bueno, sí, tenemos un desafío con el corte, por eso pedimos que se nos dé una oportunidad con MAC, y bueno, refrescarle que somos la lista número 826, unidad 1. Gracias por haber venido. Gracias por este espacio. Jorge Díaz, Lucía Ecker, y Marcela Lectra, los precandidatos a concejales y consejeros escolares que estuvieron aquí en los estudios de la Baja. Todo lo que pasa en la ciudad se escucha en tu radio.